¿Cuál es la experiencia que acabo de vivir en este demo taller que hiciste del programa de Conversaciones Cruciales? Que sí me sacó un poquito de onda para bien, ¿no? ¿Qué son las conversaciones cruciales? Muchísimas gracias, Paco, y muchas gracias a Merca 2.0 por esta oportunidad. Pues mira, básicamente el tema de conversaciones cruciales se basa en que nos hemos dado cuenta que la mayor parte de las personas cuando tienen un problema, cuando están enfrentando una situación complicada, hacen dos cosas, o guardan silencio y como tú dijiste hace y no saben cómo manejar cuando un cliente los presiona de más, cuando un director llega y los presiona de más, y entonces aceptan cosas que son totalmente inaceptables. Y hay algunos otros personajes que lo que hacen es que se ponen violentos y van y contraatacan a la otra persona y lo único que hacen es dañar la relación, afectar la relación o no llegar al resultado que se están proponiendo. Entonces, básicamente, este no es un programa de comunicación, es un programa que tiene dos objetivos. Básicamente, generar resultados de ejecución y de innovación. En la vida en la casa y en la oficina, dígame. Y al mismo tiempo que haces eso, fortalecer la relación organizacional. Entonces, me parece que es muy importante porque yo creo que todos los líderes pensamos siempre en que tenemos que lograr dos cosas. Generar grandes resultados y generar equipos cinécticos que se apoyen unos con otros con relaciones fortalecidas. Eso es lo que hace el programa de conversaciones cruciales. Y fiquen claramente cuándo están frente a una conversación crucial. Y hay tres elementos que componen una conversación crucial. La primera es que hay importantes factores en juego. No sé, está la cuenta de por medio, hay un proyecto importantísimo. El segundo es que tenemos opiniones contarias. Tú me estás presionando para que lo haga en un determinado plazo o con ciertos niveles de costo. Y el tercer elemento es que hay emociones encontradas. Yo me estoy enojando con lo que me estás diciendo. No puedo sacar mi enojo, pero lo tengo aquí en Conado. Tú también estás enojado conmigo porque estás viendo que pongo una resistencia. Y entonces lo que te voy a dar son una serie de herramientas para mejorar tu desempeño y poder generar esos elementos. Mejora resultados para ti y para el negocio. Y que salgamos con una relación fortalecida. Porque estamos haciendo un trabajo en equipo que nos permite llegar a lo que los dos queremos. Grandes resultados con altos niveles de calidad en los tiempos que verdaderamente son los que tenemos que llegar. Bueno, Raciel, me encantan tus frases. Me encanta lo que dices, cómo lo dices, que hoy lo aprendí, que es importante cómo decir las cosas. ¿Dónde te puede buscar la gente por si quiere, está interesada en tomar este taller, por tomar estas herramientas? Entonces, créanme que yo, afortunadamente, me acabo de casar y las voy a empezar a aplicar. Y también en mi trabajo. Pero, híjole, he vivido mucho tiempo sin ti, sin la herramienta. Pero bueno, al final están a tiempo. ¿Dónde te localizan? ¿Dónde puede ir la gente a buscar este programa de conversaciones cruciales? Bueno, déjame darte primero mi Twitter, que hoy la gente ya tuitea, que es arroba raciel con C, raciel Sosa, todo pegado, arroba raciel Sosa. Y ahí publicamos ya. Dos frases muy lindas, dos frases muy lindas. Muchas gracias y que creemos que ojalá sean útiles para la gente y que se vaya inspirando. Y la otra, nos gustaría que nos mandaran un mail, mi mail es raciel.sosa, S-O-S-A, arroba vital, como la palabra vital, 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 smart, como inteligente en inglés, pero con una S al final, es decir, vitalsmarts.com.mx. Entonces, repito, mi Twitter, arroba raciel Sosa, y mi mail, raciel.sosa, arroba vitalsmarts.com.mx. Y bueno, y lo que dice también es el caso, que es muy cierto, el silencio es un cáncer organizacional. Así es. Y eso es algo que a mí también me cimbró. Entonces, gracias, gracias por compartirnos esto. Gracias. Ojalá la gente te busque, porque realmente este programa funciona y funciona bien. Entonces, nos vemos. Gracias, amigos de merca20.com, merca2.0. Nos vemos en el siguiente podcast. Léanos el siguiente lunes. Hasta luego. Muchas gracias.